Buenos días, amigas y amigos, ¿Cómo están? Los saluda Sugey acá en su espacio favorito, los astros con Sugey. Y bueno, el día de ayer no pudimos estar presentes por 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 la inmovilización social que hubo acá en la capital y y bueno. Y el día de hoy tenemos un programa muy interesante y vamos a ver qué es lo que está pasando en el cielo que que se está produciendo toda esta serie de de eventos en nuestro país, en la política de nuestro país, en el ánimo de los peruanos que están saliendo, no imponentes a marchar, a hacer reclamos tan fuertes. El universo siempre tiene energías que te envían, ¿No? Que 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 de alguna manera a nosotros los humanos nos nos movilizan por decirlo así. Y bueno, esta no es la excepción. Yo conversaba con ustedes el otro día acerca de la luna nueva que se hizo en la constelación de Aries y el día de ayer tuvimos una conjunción perfecta al grado veintidós entre los planetas de Marte y Saturno en la constelación de Acuario, ¿No? Pero adicionalmente pues han habido más conjunciones y este es un mes bastante complicado energéticamente hablando lo vamos a desarrollar luego acá un poco más adelante en el programa. Pero conforme a a lo que hemos venido haciendo vamos a empezar esta mañana con el diccionario de sueños. Ah, también le quería comentar que el día de hoy vamos a tener una entrevista a al actor Nicolás Fantinato que está próximo a a a tener una obra de teatro el día de hoy de hecho es la es la inauguración de la obra de teatro en en el teatro Larco pero luego vamos a hablar también de ello vamos a tener una entrevista el día de hoy con él. Sin embargo ahorita vamos rápidamente a nuestro diccionario de sueños como hemos acostumbrado así que lápiz y papel para que apuntes el significado de tus sueños. muy bien eh me estaban comentando algunas de las personas que me escriben me decían sujei que cosa es soñar con machete o con cuchillo ¿no? Este es un sueño que que a veces tenemos he soñado me decían que me estaban persiguiendo con un machete ¿no? Me estaban persiguiendo ¿qué qué es eso? Pues definitivamente si tú sueñas que te están persiguiendo con un machete o un cuchillo estás en grave riesgo en grave riesgo de ser robado ¿ok? De ser traicionado de que te puedan ocasionar algún daño así que hay que estar muy atentos muy atentos al día a día por donde uno va y también como habla este sueño de posibles traiciones pues hay que estar muy atento a las personas que nos rodean y a no pelearnos a no enemistarnos con amigos porque podemos desatar de pronto una furia interna ¿no? De de esta persona en la pelea y pueden terminar lastimándonos este es un sueño en verdad bastante conflictivo ¿y qué cosa es soñar si yo tengo un machete o un cuchillo y estoy pues en el medio del campo o cortando alguna maleza ¿no? A algún obstáculo ¿qué es este sueño? Este sí es un sueño bueno si yo sueño que estoy cortando los obstáculos significa de que voy a estar separando de mi vida todo lo que no va conmigo ya sea situaciones ya sea personas pero este es un sueño que te implica que estás avanzando que vas a poder avanzar ¿ok? ¿Qué ocurre si nosotros tenemos el machete, el cuchillo y pues en nuestro sueño estamos hiriendo a alguna persona ¿no? Entonces ¿qué nos dice ahí? Ahí nos dice que somos nosotros los que debemos de tener mucho cuidado con nuestro instinto ¿no? Con nuestra impulsividad porque podemos lastimar a alguien esto es muy muy ¿cómo se llama? Complicado ¿y qué es si por ejemplo se nos cae el machete o el cuchillo? Lo tenemos en la mano en el sueño y de pronto se nos cayó y nos quedamos indefensos. Hay problemas complicados a los que debes de ponerle atención porque no te va a ser sencillo poder resolverlos amigas y amigos ¿ok? Este es un sueño pues como yo les decía bastante complejo bastante complejo yo recuerdo que cuando era pequeña una vez soñé también con unos estiletes así tipo cuchillos que me querían traspasar recuerdo no sé por qué era un sueño horrible me acuerdo tenía como siete años pero hasta ahora me acuerdo de ese sueño porque fue una cosa que impactó ¿no? tenía siete añitos era una cosa súper fuerte ¿y qué cosa es soñar con animales? Por ejemplo con los gallos ¿qué es soñar con los gallos amigas y amigos? Pues si sueñas una persona soltera sobre todo una dama sueña que el gallo está cacaraqueando ese es un buen indicio vamos a tener noticias de pronto de pronto del galán que quiere comprometerse con nosotras a lo mejor se quiere casar ya el galán es el anuncio de un matrimonio feliz y próspero esto es muy bueno ¿y qué pasa si yo sueño que estoy en mi casa y de pronto escucho no en mi sueño que el gallo está aquí cacaraqueando pues este sueño nos presagia la llegada de buenas noticias para nosotros ¿no? como quien dice a quien madruga Dios lo ayuda te dice el gallo ¿no? en tu sueño te van a venir buenas noticias en lo económico es un sueño en verdad muy positivo ¿no? pero que es por ejemplo como los gallitos son de pelea si soñamos pues que estamos en el medio de una reunión donde los gallos están peleando están peleándose ¿no? están sus como a veces se acostumbra hay peleas de gallos y uno a veces sueña con eso eso es un sueño que en el que hay que tener mucho cuidado nos dice alto ahí cuidado con quien te andas enfrentando esa pelea puede ser peligrosa para ti así está definitivamente bueno esta situación de los sueños les quería invitar al whatsapp amigos y amigas para que puedan hacer sus preguntas al nueve tres tres cuatro veintidós nueve tres siete está apareciendo acá abajo el número de WhatsApp donde ustedes pueden enviar enviar sus consultas y yo acá se las resolveré en vivo escriban escriban pueden preguntar de lo que ustedes consideren ¿no? sé que nos están mirando de provincia nuestros amigos de provincia se han comunicado con nosotros muy preocupados por la situación actual del país y también mucha gente de acá de Lima está muy preocupada por la situación actual del país me estaban diciendo a mí Sugey ¿tú crees que ya este 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 paro esta situación se acabó quedó ahí porque ayer la situación ha estado muy difícil se han dado muchísimos actos de violencia en el centro de Lima en diferentes partes del país nosotros los peruanos pues estamos bastante con las emociones a tope y ¿qué ha hecho todo esto? ¿no? ¿qué conjunción? ¿qué cosa en el universo en las estrellas ha hecho que nosotros los peruanos estemos ahí con las emociones a tope ya saliendo a protestar en una actitud definitivamente de no seguir tolerando más ¿no? la ineficacia que tiene que tenemos a nivel del gobierno ¿qué ha hecho? pues definitivamente les vuelvo a recordar que la luna se hizo el primero de abril muy pegadita muy pegadita al sol y a Quirón y ahí con Mercurio un Mercurio que habla de la comunicación y la inteligencia pero que no sabe medirse y una luna pegada a al sol y a Quirón una luna herida una un pueblo peruano herido ¿no? ¿herido por quién? pues definitivamente por sus autoridades en las que siente que no está siendo respaldado que no le solucionan problemas que el país no avanza ¿no? entonces toda esa energía se ha volcado en las emociones la luna y la ha movido y ayer hubo la conjunción perfecta de Marte con Saturno entonces esto era oye vamos a ir a la guerra ¿por qué? por nuestras por porque nosotros queremos un esquema de cómo vamos a llevar ¿no? el día a día queremos respuestas del gobierno respuestas y como no las han tenido pues el pueblo salió y está aún saliendo indignado estoy mirando por acá también de que dice de que continúan algunas protestas en la ciudad de Ica y también en otra ciudad más y aquí está la gente aún parada ¿no? haciendo haciendo valer su voz su voto de protesta amigas y amigos ¿no? bueno nos vamos a una pausa me indican acá en producción que nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos no se muevan del canal aire decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo aeto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar aire decoraciones comunícate ahora mismo al nueve ochenta ocho nueve ocho seis siete siete marca el número ahora mismo aire decoraciones vive a la moda suena como muy lejano el último primer día de clases ¿no? pero ese día regresa y regresan las fotos que lo inmortalizan las alegres las serias las ya estamos tarde vámonos vámonos o las caóticas para ese nuevo primer día en tailoy encontrarás de todo para volver con todo y en tailoy punto com punto pe también regresa al cole con tailoy hola hola amigas y amigos estamos acá de vuelta en nuestro segundo bloque y como lo prometido es deuda tenemos ya me indican contacto en este momento con nicolás fantinato él es actor de televisión de también de cine y de teatro es una gran figura ha hecho excelentes películas está ya nicolás en el aire sí hola nicolás cómo estás buenos días qué gusto tenerte acá con nosotros el día de hoy muy buenos días qué tal cómo estás este como que dice este aquí en madruga Dios lo ayuda totalmente cierto aquí en madruga Dios lo ayuda nicolás y bueno precisamente acá estaba viendo de que el día de hoy van a estrenar ustedes una obra no una obra muy interesante no que se llama whisky taxi whisky y estrés así es sí es es un espectáculo conformado por tres micro obras en las que estamos participando Fernando Pasco Carla Isaguirre y y quien les habla no vamos a ir a a en el teatro auditorio Miraflores que está en la avenida Larco once cincuenta en el sótano y van a divertirse definitivamente empezamos a las ocho de la noche es aproximadamente un espectáculo que dura una hora qué excelente en verdad en nicolás precisamente también las conjunciones astrales y nos dicen de que es un muy buen momento para estrenar una obra sabías ajá qué bueno sí sí es muy bueno en verdad porque bueno júpiter está ahí al lado de Neptuno en Pisces y esta posición astrológica favorece las artes no aparte que estuve revisando tu carta astral como sobre todo porque yo creo que ese momento también en donde nuestro país necesita un poco de entretenimiento de distracción después de tanta atención tanta presión de parte de 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 bueno de la actualidad que está recibiendo no debido a a tal vez a a mala mala gestiones pero yo creo que lo que tenemos que hacer es reír no porque no hay nada mejor como la risoterapia es la mejor terapia para poder liberar a liberar tensiones y estar siempre optimista y siempre esperando lo mejor no totalmente cierto hemos estado bueno estamos aún pasando por momentos muy convulsionados en la realidad política de nuestro país en la realidad también económica de nuestro país y siempre un poco de arte un poco de risa nos ayuda no olvidar a olvidarnos de todo lo malo que está ahí alrededor no y bueno a ir entonces a partir del día de la día de hoy al teatro para ver la obra taxi whisky y estrés y ellos van a tener cuatro presentaciones en el mes van a estar el día seis el trece el veinte y el veintisiete de abril en el teatro auditorio largo de la cuadra once once cincuenta de la avenida largo y miraflores así que ya saben amigos no se pierdan este esta obra de teatro que realmente la van a disfrutar yo voy 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 a disfr Este año, sobre todo, analicé un poquito tu revolución solar, Nicolás, y considero que este año es muy importante para ti en lo que representa la parte artística que tanto tú amas, ¿no? Definitivamente, tú tienes ahí un Venus muy marcado que también ha activado esa parte artística desde chiquitito para ti. Pero este año para ti es muy bueno, pero no solamente en la parte artística. Vi que también ibas a ser muy favorecido en la parte sentimental. Este no es un año para estar solo. No lo es. Si tú llegas a estar solo, va a ser decisión tuya, porque yo considero, por las posiciones astrológicas, de que van a haber ahí bastantes interesadas en ti, Nicolás. Más o menos, dime cuándo van a aparecer por ahí para estar atentos, para estar así. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Para poder escoger. ¿Cuándo van a aparecer? Vamos a ver. También he visto, Nicolás, de que como tú tienes ahora un sol cuadratura Plutón, este es un año muy importante para ti a nivel interno, de cambios sumamente profundos en ti, en el que tú te estás replanteando muchas cosas que están cambiando en ti. Y he visto también, por tus posiciones astrológicas, de que te ha sido un poquito difícil tener una relación estable, porque tú amas mucho tu independencia, tu libertad. O sea, no te gusta que te presionen en las relaciones. Sí, es verdad, es totalmente cierto. Y además, yo ya hace años que soy cat lover, o sea, soy amante de los gatitos. De los gatitos. Y una de las cosas que siempre pido en una relación es que a mi pareja le encanten también los gatos, ¿no? Que no tengan ningún problema. Justo acá ha venido Crema a saludar. ¡Qué linda! Crema se llama. Sí, es una de las cuatro gatitos. ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué gatita más guapa ella! ¡Preciosa la cremita! Y es cremita. Entonces, a veces hay un problema, ¿no? Porque la pareja no entiende el hecho de que uno pueda amar tanto a un enigmalito, ¿no? Aparte de que tú tienes la luna en cáncer, eres una persona muy sensible, también muy casero, definitivamente. Te gustan los gatos, pero te gusta la mujer que sepa apreciar la belleza. Una mujer también que le gusten, te gustan mucho los espacios bonitos, por ejemplo, que la mujer también sea una mujer bonita, adecuada, que le tenga mucho amor por el arte también, o que le guste mucho el también el crecer espiritualmente, o que le guste de pronto buscar un poco, que sea algo misteriosa. Eso he visto ahí. Sí, no, bueno, estás, caramba, pero recontra acertada. El problema es que con todas esas características, a veces es difícil encontrar a la pareja ideal, ¿no? Claro, a veces es un poquito complicado, pero yo estoy segura de que sí hay. Además, este año tú estás muy bien para poder encontrar pareja. Ciertamente de que tú tienes estándares altos para elegir, ¿no? Definitivamente, pero sí. Y yo considero de que aproximadamente en un promedio de dos meses va a aparecer una persona que va a estar muy interesada en ti. Sí, muy interesada, Nicolás, que va a estar hablando constantemente, muy probablemente sea una persona que la conozcas por intermedio de tu trabajo, o que pertenezca al mismo mundo tuyo del teatro, del arte que tanto amas. Mejor todavía, ¿no? Sí, porque esa es una característica que a ti te gusta, dice tu carta astral. Sí, 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 es que a veces los artistas no somos muy bien comprendidos por cuestiones de horarios, ¿no? Porque nosotros tenemos, pues, horarios tan complicados de funciones, ensayos, lecturas, y entonces muchas veces las parejas dicen, oye, pero yo te quiero ver, pues, a partir de las seis de la tarde, y tú estás ensayando, ¿qué pasa? No podemos ir a una reunión porque estás en función, ¿qué pasa? Bueno, pero puedes venir a ver mi función, le tienes que decir tú, Nicolás. Claro. Claro, tú puedes estar acá y me miras. ¿No es cierto? Claro, claro que sí. Me voy a aprovechar, me voy a aprovechar. Para todo hay solución. Sobre todo si ahí hay amor, interés, para todo hay solución. Claro que sí. Cuéntanos, ¿cuáles son tus redes sociales, Nicolás? En Instagram estoy como NicoFan, con K, NicoFan, y en Facebook estoy como Nicolás Fantinato Oficial, ¿no? Nicolás Fantinato Oficial. Ahí es donde se pueden enterar de todas las cosas que se vienen. Se viene, además, el estreno de una película con Giovanni Ciccia. Perfecto. Esa viene el 18 de abril, si no me equivoco, que es Cosa de Amigos, en donde estamos con Rodrigo Sánchez Patiño, Bruno Ascenso, Oscar López Arias. Después, en junio, se viene Seductores Irresistibles, también una película donde está Hernán Romero, Jesús Neira. Son películas que se hicieron antes de la pandemia y que lamentablemente la pandemia hizo que se quedaran ahí estancadas hasta ahora, ¿no? Hasta ahora que se está dando nuevamente la oportunidad de poder estrenar todas esas películas, ¿no? Qué bueno, en verdad. Es una pena, verdaderamente, porque en verdad el tema de la pandemia paralizó mucho de nuestros proyectos, en este caso, por ejemplo, la parte artística. Pero este año, según lo que nos dice el Dos Planetas en el Universo, va a ser un muy buen año para el arte, para las películas, para la parte cinematográfica. Tú también eres productor. De hecho, esta obra de teatro la produces tú. Así es, sí, sí, sí. Y no sabes lo difícil que es producir, sobre todo en esta época, en donde, pues, para conseguir auspicios, para conseguir canjes, es tan complicado. Y de todas maneras hay ciertas necesidades que se tienen que cubrir, ¿no? Dentro del montaje de una obra, ¿no? Claro. Entonces, producir es bastante difícil. Y supongo que también debe ser igual para los productores de televisión, para los productores de cine. Es una chamba bastante, bastante difícil y que te trae mucho estrés, justamente. Sí, eso es cierto. Hay que estar ahí mirando todos los detalles también, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, nos ha dado, Nicolás, excelentes noticias. Van a salir pronto a la cartelera de nuestro país, películas con Giovanni Ciccia. El 17 de abril, ¿te escuché? 18, 18, si no me equivoco, si es que no ha cambiado la fecha de estreno. 18. Es como que una película que se hizo con Bruno Ascenso, con Óscar López Arias, con Rodrigo Sánchez Patiño. Excelentes actores. Tremendos actores. Exacto. Que tienen además un carisma impresionante y que, gracias a Dios, pues, estuve ahí también metido dentro de la producción, ¿no? También estuvo de productora y Nicolás, él es multifacético, es un excelente actor y director y productor de películas, amigas y amigos. Así que ya saben, los amantes del arte, de la buena película, pues, vayamos al cine a apoyar a nuestro talento nacional. El día 18, tienen ellos una película, esta película, ¿nos repites el nombre, por favor, para nuestros televidentes? Es Cosas de Amigos, si no me equivoco. Cosas de Amigos. Cosas de Amigos. Ajá, y después hay otra más, nos indicaste. Y después, Seductores Irresistibles. Esa me gusta, me gusta, me gusta el título, ¿ah? Es una película con el gran Hernán Romero, Jesús Neira, hay también tremendos actores, Paloma Yerobi, Cucur y Morante, hay una serie de actores que están ahí en esa película que también está muy entretenida. Y aprovechando, la última, la última, también hemos, he debutado, digamos, como asesor, productor y de un videoclip de un cantante peruano, brasilero, que es Carlos Canty, pueden encontrar la canción Namasté, Namasté. 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 Así como el saludo. Así como el saludo, Namasté. Un saludo espiritual que te dice, ajá, mi espíritu le da paz a la tuya. Trata sobre la paz. O sea, es una canción muy linda que está dirigida a que el mundo ya deje de pelear con consigo mismo y que encuentre el equilibrio para que todos los seres humanos seamos felices y podamos crecer. Así que ese video clip ya va a estar, si no me equivoco, entre hoy y mañana, ya va a estar. Al aire. Carlos Cartia. No, no se olviden de este nombre porque es un artista fabuloso que él mismo produce, él mismo es autor de todas sus canciones. Es muy bueno, es muy, muy, muy bueno. Y además la canción estamos esperando que pueda llegar a los corazones de todas las personas y que ojalá, ojalá, como te digo, podamos encontrar el equilibrio para vivir en paz. Entonces, ojalá que sí, sobre todo en estos tiempos en que el mundo está tan convulsionado y a veces uno mira tanto por su propio bienestar o intereses y olvida al de al costado o al que está más atrás que tú, ¿no? Entonces, ojalá que empecemos a abrir mayor conciencia en ese sentido. Bueno, definitivamente, sí, qué lindo la canción Namaste, es una palabra en sánscrito. Así es. Así es, es una palabra en sánscrito, una palabra hindú muy utilizada en los cultos y en la parte de la religión también cuando tú haces rituales. Namaste. Mi alma saluda la tuya. Entonces, ya saben, se llama la canción Namaste y el cantante es Carlos Cante. Carlos Cante, ¿no? Entonces, ya saben, amigas y amigos, vamos a tener esa canción maravillosa de paz y de amor. Y bueno, repítenos sus redes sociales. Ah, verdad, Nico Fan en Instagram, Nico Fan con K, Nico con K, Fan, Nico Fan, y en Facebook, Nicolás Faltinato Oficial. Muy bien, ya saben, amigas y amigos, ahí está, que Nicolás el día de hoy estrena la obra Whisky, la obra Whisky, Taxi Whisky y Estrés a las ocho de la noche. A las ocho de la noche, ajá, ahí está. Ahí está en la pantalla, en el Teatro Miraflores, en el Auditorio del Teatro Miraflores, en la cuadra once de la Avenida Larco. Así que todos los amantes del teatro, vayamos el día de hoy allá, que vamos a pasar un excelente momento y a divertirnos. Son tres obras pequeñas en una sola, muy divertido. Nos va a ayudar a sacar también todo este malestar que venimos viviendo por la situación actual de nuestro país. Así que ahí los espera, Nicolás. Nicolás, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y espero, pues, este, que en dos meses voy a estar así muy atento. En dos meses voy a estar esperando a esa parejita. El amor. Sí, sí, sí. Recuerda que tu carta astral te indica, Nicolás, de que este no es un año para estar solos. Pues, definitivamente no. Si lo estás, es porque así lo estás eligiendo tú. Ya, perfecto. No, no, yo no quiero estar solos. Con mayor razón. Ok. Muy bien, amigas. Te dedico bastante, ¿eh? Un abrazo, bendiciones. Chao. Gracias. Chao. Chao. Muy bien, amigas y amigos, regresamos en breves instantes con el programa. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... Ya estamos tarde. ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tailoy, encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. El sinsisante. Y aunque democional no se valía. ¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos de vuelta, amigas y amigos, con nuestro programa Los Astros con Sugei. Y vamos a hablar un poco de astrología. ¿Qué está pasando en el cielo en estos momentos? Pues ayer, cinco, tuvimos la conjunción perfecta de Marte y Saturno en la constelación de Acuario, ¿no? ¿Y qué es lo que esa energía estaba dándonos, no? Pues esa energía nos traía, pues, temas, por ejemplo, con la ideología dura, ideología dura de las personas que defienden, ¿no? Defienden sus ideas a capa y espada, como lo vimos ayer en las protestas que el pueblo peruano en las diferentes partes del país salió a protestar, ¿no? Ciertamente de que esta protesta se desvirtuó en un momento determinado cuando hubo un grupo de personas agresivas que atacaron los bienes privados, ¿no? Entonces, se desvirtuó la protesta pacífica del pueblo que quiere ir a hacer escuchar su voz, que va a hacer escuchar su voz, porque estamos insatisfechos, estamos insatisfechos en cómo se está manejando el gobierno, en cómo ya venimos muy golpeados por la pandemia. Y bueno, pues, estamos ahora insatisfechos en cómo se maneja el gobierno, la economía de este país. Y precisamente la conjunción entre Saturno y Marte, que nos hablaba, pues, ¿no?, de que íbamos a la defensa de nuestros ideales, ¿no?, de manera así un poco violenta, pues, se hizo presente el día de ayer, ¿no? Esta conjunción también, pues, nos indica de que hay que tener muchísimo cuidado con el tema de los huesos, amigas y amigos, sobre todo para las personas mayores, hay que tener muchísimo cuidado con la ruptura también de huesos, con caídas, con tema de golpes, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, el tema que a lo mejor cosas un poquito violentas o unas caídas fuertes. También nos habla esto de que, bueno, de que iba a haber muchos problemas en las redes. Yo también he visto gente que había estado por las redes ofendiéndose. Y la idea, si tú quieres defender tu punto de vista, pues, es no atacándote, porque si no se desvirtúa en realidad tu opinión, ¿no? Hay gente que a veces no tolera la opinión de otros y es un poquito agresiva en la forma de responder. Hay que intentar no hacer eso, ¿no?, y que sea dialogar. Para eso es el diálogo, ¿no?, y la libre opinión de todo el mundo. El día de hoy, el planeta Venus, que había estado en la constelación de Acuario, pues, pasa a Pisces, hoy sé, ¿no? Y, bueno, pues, se va a juntar ahí en la constelación de Pisces con Júpiter y con Neptuno, ¿no? Entonces, pues, vamos a estar un poquito más, se nos van a bajar los decibeles de pronto de lo que es la parte de la agresividad y todo lo demás, y vamos a estar pensando un poco más en el bien común, ¿no? Vamos a estar también de pronto más, que eso es lo que yo le decía a Nicolás Fantinato, vamos a estar un poquito más viendo el tema del arte, de la belleza, ¿no? Es un muy buen día, por eso, para la gente que se dedica hacia lo que es la parte artística. Recuerden, amigas y amigos, que las líneas del WhatsApp están abiertas para sus mensajes. Entonces, escriban sus mensajes al 933-422-937, por acá abajo está apareciendo los números. A ver, pero bueno, antes de contestar, quiero conversar un poquito más con ustedes. De hecho, el día 12 también se va a dar la conjunción perfecta entre Júpiter y Neptuno, amigas y amigos. Ciertamente que esta conjunción también vista desde, tiene una parte bonita esta conjunción, ¿ok? Una parte bonita en la que nos habla, pues, en que vamos a querer trabajar nuestras filosofías de vida, de pronto solicitar pedidos al universo, a la parte divina, a la parte de Dios, ¿no? Vamos a querer también ayudar, sobre todo con un Venus ahí, ¿no? Ayudar de manera totalmente desinteresada a nuestro prójimo. Pero esta conjunción de Júpiter y Neptuno, desde su punto de vista negativo, pues, también, ¿no?, hace que empiecen a alterarse los ánimos con respecto a nuestras ideas de qué es lo que debe y no debe de ser, por ejemplo, en el campo político, ¿no? Entonces, las ideas radicales, un poquito que saltan más a la vista. Y hacia el 15 de este mes, pues, Marte ingresa también ahí. También ingresa Marte ahí. Se va a encontrar, pues, con un Júpiter ahí. Entonces, que nos habla de las fuerzas armadas, ¿no? De las fuerzas armadas que de pronto también van a querer poner otra vez orden, porque ya hacia el 16 se hace una luna nueva en Libra, ¿no? Hacia el 16 de este mes. Entonces, a mi punto de vista, que me han estado preguntando mucho, Sugei, ¿tú crees que esto va a continuar en la parte política? ¿Qué va a pasar? Yo ayer en mis redes sociales puse un pequeño análisis político de lo que iba a ocurrir. Les dejo por acá mis redes sociales. En Instagram, YouTube, Facebook, arroba Sugei, Tarot. Bueno, síganme, ahí estoy poniendo también cosas bien interesantes. Pero yo les comentaba de que precisamente consideraba de que esto no iba a terminar. No iba a terminar, que esto no estaba sencillo, no estaba fácil. De hecho, ayer, antes de que el presidente acudiese a hablar en la mesa directiva del Congreso, yo les indicaba de que aparentemente iba a tener un trato así, pero que esto no era suficiente para los miles de peruanos que estaban luchando por una respuesta y que definitivamente lo que se buscaba era la renuncia del presidente, tal y como después se estuvo escuchando en las calles, ¿no? La mayoría de los peruanos de a pie están pidiendo la renuncia del presidente. Y este es un tema que yo recuerdo lo traté en el mes de septiembre del año pasado, si mal no recuerdo, y ahí está en mis redes sociales. Voy a buscarles el link en las que yo les indicaba en aquel momento que yo veía que se iba a dar grandes luchas de ambos bandos, tanto del grupo que defendía o es simpatizante del señor Castillo, como de las personas que no lo eran y de que iba a haber ahí pues una lucha encarnizada, como la estamos viendo actualmente, ¿no? La gente, el peruano, está saliendo a protestar y están en busca de la renuncia. Y yo considero que como esto va a continuar, yo considero de que el señor presidente, que ya ha estado pensando en renunciar, porque lo he visto, mi tarot me lo ha dicho, lo he visto ayer cuando lo he revisado, he visto incluso que ya he estado hablando con la vicepresidenta para renunciar, amigas y amigos, y eso lo debe de haber hecho pues hace un promedio de unos diez días, ¿no? Que él estuvo hablando con la presidenta, a mi punto de vista, lo hizo cuando tuvo que ir al Congreso a ser interpelado, ¿no? Y bueno, ahora él aún sigue pensando en la renuncia. ¿Cómo ha amanecido haber hoy día el señor Castillo con respecto a ese tema político? Ajá, pues él ve que las cosas están mal. Él realmente está pensando otra vez en poner, si bien es cierto orden, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Dice, ¿no? Pero también está pensando seriamente en ver si es que él se va, porque la situación no se le presenta bien. Yo veo de que este señor incluso no puede ni dormir tranquilo con toda la presión que tiene. Y en mi punto de vista, considero de que él debe de estar renunciando en este mes. Y si no, pues yo creo que en mayo ya esta situación va a haber cambiado. Me han preguntado mucho, Sugey, ¿tú quién crees que va a quedarse en el gobierno? Porque hay voces que indican de que debe de irse todos, todos que se vayan. Dicen, ¿no? Que renuncie todo el partido del señor Castillo y que se hagan nuevas elecciones, ¿no? Que se vayan todos. Pues bien, yo considero de que si el señor Castillo renuncia, la persona que se va a quedar a cargo es definitivamente una mujer. Si una mujer es la que se quedaría a cargo de la presidencia del país, sería, pues, la primera presidenta mujer en este caso, ¿no? Eso es lo que yo visualizo en mi tarot, amigas y amigos. Recuerden también de que ya estamos muy cercanos a un próximo eclipse. El 30 de este mes vamos a tener un eclipse de sol. Y seguro para los que me siguen acá en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, yo ya les había comentado desde el año pasado, desde noviembre, cuando los eclipses cambiaron en el eje nodal a Tauro y Escorpio. Porque todo este año, amigas y amigos, se van a dar eclipses en el eje nodal de Tauro y Escorpio. Y este 30 de abril lo tenemos un eclipse de sol. Esto, pues, va a ser bastante complicado, ¿no? Porque tenemos ahí a Urano, en Tauro, que está moviéndonos la economía, nuestros cuerpos. Es posible también que algunos de nosotros sintamos mareo. Ay, las energías que nos empiezan a menguar de pronto, ¿verdad? Entonces, muy atentos también a la energía del eclipse. Vamos a desarrollar ese tema acá. Es como un programa especial para que ustedes puedan conocer la influencia de este eclipse en nosotros, ¿ok? En el mundo y en nuestro país. Vamos a responder acá los whatsapps. Me dice mi productora Sugei, están llevando whatsapps, hay que responder. Vamos a contestar. A ver, a ver, a ver, amigas y amigos. ¿Cómo se llama? Por favor, recuerden, amigas y amigos, que deben de enviarme su nombre, el lugar de donde me escriben y su pregunta. Acá me dice, a ver, a ver, me ha enviado incluso una foto. Sara de Capricornio me dice que hace un año y medio perdió a su papi y a mi hermano y a su mamita. Ajá, ella se fue a mi casa junto con mi hijo, que era su oración siempre que hizo ser cremada. Ella tiene su urna con ella, pero hace unos días de vez en cuando suena dentro de su urna. Muy poco, muy poco sueño con ella, pero cuando lo habla, lo hago, me habla, pero no salen palabras. ¿Qué significa todo esto? La lloro y extraño demasiado. Tenía Alzheimer. Qué pena, Sarita. Me dice que has perdido hace un año y medio, pues, a tu papito, a tu hermano y por último a tu mamita. Entonces, yo considero de que tú debes estar pasando por un periodo de Sadia Sati. ¿Qué es esto? Pues, en tu carta astral es un periodo de Saturno. Un periodo de Saturno que te pone a mucha prueba, que se lleva a tus seres queridos, que golpea tu economía, que te separa de pronto de las personas que tú amas, ¿no? Es Saturno el maestro, te viene a dar pruebas fuertes, ¿ok? Y estás pasando por un Sadia Sati, según la astrología védica, Sara. Esto es muy fuerte y usualmente estos tipos de periodos se generan dos veces en la vida de nosotros. Pero tú me comentas que tienes la urna de tu mami en casa y que sientes que se mueve de cuando en cuando. Pues bien, yo les había estado comentando la vez pasada de que Júpiter, ahí al lado de Neptuno, en Pisces, está trabajando. Esa es la casa que trabaja las almas, ¿verdad? Trabaja los espíritus de los seres que se nos han ido, de todas las personas, ¿no? De los muertos en sí. Entonces, estas entidades buscan tener contacto de alguna forma con los otros. Se te va a ir poniendo más intenso el tema conforme se acerque la conjunción Neptuno-Júpiter en Pisces, que es este 12 de abril. Y eso se te va a ir poniendo más intenso. Vas a empezar a sentir más. Si tú ves a tu mamita que ella te quiere hablar, pero no puede, ¿ok? Me dices que ella murió con Alzheimer, pues definitivamente la energía de tu mami está ahí. Y de pronto, pues, ella quiere comentarte algo. Yo te sugiero, porque definitivamente por el sueño que tú me dices, ella quiere comunicarse contigo. Hay un mensaje que te quiere dar. Probablemente la estás pasando tú mal a nivel emocional, por problemas personales. Y su energía, pues, quiere protegerte. Quiere estar cercana a ti, pero no puede. Entonces, lo que yo te sugiero es que tú pongas una velita blanca para que tu mami pueda descansar, para su energía, para que se tranquila, ¿ok? También te sugiero de que órale, órale a tu mamá, órale al espíritu de tu mamá, órale a Cristo, órale a Dios también. Primero le oras a Dios, siempre es importante esto, ¿ok? Después, esa misma vela, que es el rezado de lo que tú le has ofrecido a Dios, se la dedicas a tu madre, ¿ok? Se la dedicas a tu mamá y ora por su alma, por su espíritu, ¿ok? Y, pues, dile que si ella se quiere comunicar contigo, que tú vas a estar atenta. Seguramente que por ahí te va a llegar el mensaje, ya sea a través de un sueño o tal vez a través de alguna persona que te brinde un mensaje a lo que tú estás buscando. O una palabra de consuelo, porque yo considero de que debes estar pasando por problemas delicados. Por eso tu mami está buscando conectarse, porque siente, porque ve tu dolor y está muy cerca a ti, Sara. A ver, vamos a ver acá, me dice que sí se la pone, sí le pone la velita. Perfecto, recuerda que primero debes dedicársela a la energía divina de Dios, al lado masculino y femenino de Dios, ¿ok? A la Virgen y a Cristo, en este caso, y después dedicársela a tu mamá. A ver, Katia Quispe me dice que ella quiere saber sobre su futuro. Vamos a ver, ¿qué nos está preguntando Katia Quispe? ¿Quiere saber sobre su futuro? Pues bien, Katia, yo considero de que, bueno, en la parte sentimental, las cosas para ti van a ir caminando positivamente. Bien, en la parte económica, pues hay situaciones de economía que van a tener mejora para ti. Bien, en cambio, si has estado esperando algún dinero, alguna posibilidad de mejora para ti, Katia, pues este es el momento en el que las cosas van a empezar a caminar aproximadamente en un promedio de cuatro semanas. Van a empezar a fluir para ti, Katia. Recuerden, amigas y amigos, que pueden escribir sus preguntas al WhatsApp. Las líneas del WhatsApp están abiertas al 933-422-937. Y también recuerden, amigas y amigos de las redes sociales de aquí, del canal, si ustedes quieren tener una consulta privada conmigo de lectura de tarot o de carta astral, de revolución solar, de sinastría de parejas, que es la comparación de tu carta con la de tu pareja, ya sea tu esposo, tu novio o tu socio, ¿ok? Puedes comunicarte conmigo al 992, a ver, 848-247, 992-848-247, ese es el número de las consultas privadas, amigas y amigos. Y el número del WhatsApp, las líneas abiertas del WhatsApp, son el 933-422-937. No confundir, por favor. Vamos a contestar, a ver acá un poco más con respecto, porque a las personas que nos están respondiendo. Ajá. A ver, Jimmy me consulta que quisiera saber cómo le va a ir en su futuro. Recuerden poner su signo o fecha de nacimiento y de dónde se están comunicando, amigas y amigos. A ver a Jimmy cómo le va a ir en su futuro. Yo considero, Jimmy, de que vas a pasar por un periodo de cambios muy importantes para ti, sobre todo a finales del mes de mayo. Si tienes algunos documentos, papeles que poner en regla, te sugiero que empieces a hacerlo ya. Muy probablemente vas a estar viendo o la firma de un documento, de un papel, a nivel de lo que es la parte de trabajo, como un nuevo inicio para ti, pero mucho más sólido del que tienes ahora. Y también vas a querer poner en regla temas o documentos de papeles para viajar, porque como que quieres un nuevo inicio, veo yo acá. Y dice el tarot que las energías están favorables para ti en ese aspecto, Jimmy. Vamos a ver acá, quién más. A ver. Ya, a ver. Graciela, ¿no? Graciela me dice... A ver... No, a ver, a ver, a ver, es que ahora más se pierden acá los mensajes. A ver, aquí está. Graciela me dice que ella quedó viuda hace tiempo y ahora tiene una pareja nueva y quiere saber si le va a ir bien con su pareja, ella es el 22 de abril, entonces es una Tauro y él es el 16 de julio, él es un cáncer. Recuerden amigos que este año, el día 19 de abril, el sol ingresa en la constelación de Tauro. Pero vamos a ver a Graciela cómo le va a ir con su actual pareja. Bueno Graciela, yo considero que tú estás muy entusiasmada, que está una relación que te da mucha vida, mucha alegría, ciertamente de que a veces tú eres un poco cerrada, un poco hermética y necesitas abrirte más, comunicar más lo que sientes con tu pareja. Me parece que él es un poquito, como que él es un poquito más suelto de pronto en su forma de expresión hacia ti. Yo veo que les va a ir bien, les va a ir bien en esta etapa. Graciela, los astros y el tarot indica que vas a estar bien con esta nueva pareja. ¡Felicidades! Vamos a ver por acá. ¡Ay Dios! A ver. Kelly me indica que ella es del 22 de noviembre del 87 y quiere saber cómo le va a ir en el trabajo. A ver Kelly, ella es del 22 de noviembre, ella es una sagitario. Bueno, ¿cómo le va a ir a Kelly en el trabajo? Bueno, Kelly, considero de que en la parte laboral tú vienes también de un proceso de cambio sumamente fuerte para ti. Veo acá de que vienen etapas muy positivas que te van a brindar estabilidad a nivel de lo que es la parte de trabajo. Muy probablemente vas a buscar continuar estudios o prepararte a nivel académico también en algo más o en algo que pueda ir, digamos, que ayude al trabajo que realizas actualmente. Eso va a ser muy positivo para ti. Recuerden, amigas y amigos, si desean una consulta privada conmigo, que yo personalmente te lea el tarot, te lea la carta astral, puedes hacer tus consultas, separar tu cita al 992848247. Ese es el número de las citas privadas. Repito, 992848247, amigas y amigos. A ver, vamos a ver acá. Ajá. Me llamo Faustino de Sagitario. Me comunico de San Juan del Urigancho. Saludos a toda esa gente de San Juan del Urigancho que nos está viendo. Y me gustaría, me dice, saber sobre mi futuro. ¿Qué pasará con una chica que se llama Teimí? Teimí. Ok. Vamos a ver, Faustino. ¿Qué pasará en el campo sentimental entre tú y Teimí? ¿Qué nos dice aquí el tarot? Vamos a ver acá. ¿Qué pasará entre tu persona y Teimí? Ajá. Pues bien, el tema es el siguiente, Faustino. El tema es de que veo de que están como que bien, como que van avanzando y de pronto, ¡pum!, pelean, ¿ok? Y esto se puede volver, pues, una situación cíclica, es decir, repetitiva, repetitiva, Faustino. Sin embargo, considero yo acá de que, bueno, pues, sí hay una atracción, hay un sentimiento entre los dos y que esta relación tiene oportunidad, sí la tiene. Pero es muy posible de que tú en un momento determinado digas, caramba, me siento como que un poco cansado. Merece la pena realmente darle más de mi energía, más de mi tiempo a esta relación, ¿ok? Y creo de que es ahí en ese momento cuando tú vas a ver la disposición de ella a retomar la relación, a ponerse más insistente en buscarte, en estar a tu lado, ¿ok? Sí, definitivamente sí. Yo te sugeriría que establezcas un mejor diálogo con ella. La comunicación es una de las herramientas más importantes dentro de una relación de pareja, dentro de una amistad, dentro de una sociedad, ¿no? El llegar a acuerdos es lo más importante, siempre guardando el respeto. Porque imagínate, te peleas hoy día sobre una tontera, te peleas, bla, bla, bla. Y mañana otra vez sí, me arrepentí, que no sé qué. Por eso hay que pensar dos veces antes de lo que se dice. Vamos a ver acá. ¿Qué me dice acá? Gracias, gracias, me dice. Mucho éxito, me dice acá. Katia, Katia me dice, ajá, quiero saber, me dice Katia, si a mi novio, su ex le está haciendo magia. ¡Ah, caramba! Vamos a ver acá, Katia, si a tu novio, que no me dice el nombre del novio, su ex le está haciendo magia. Vamos a ver. Bueno, lo que yo considero es que tu ex todavía mantiene, perdón, tu pareja aún mantiene contacto con su ex. Ellos dicen que siguen conectándose, hablan, no quieren nada ya con ella. Parece que hay un lazo familiar que los une. Veo yo acá, tal vez tienen algún hijo. Yo veo acá de que ellos siguen en contacto, él no está interesado en una relación con ella, para él eso terminó, veo yo acá hace ya mucho tiempo. Veo yo acá de que ella, al parecer, no entiende esta situación aún y se acerca, ajá, le gusta hacerse ver, sí, en temas mágicos a esta señora. Creo que ya ha buscado comunicación contigo también, porque debe de conocerte, creo que quiere que tú termines con él, ¿no? Se siente un poco atada a nivel emocional porque hasta el momento no ha podido ella sentir, ¿no? Que te puede apartar o que él quiere volver con ella, sí, sí, le ha estado haciendo un trabajo, veo yo acá a este señor, sí, para que definitivamente pelee contigo, para que vuelva con ella. Sí, definitivamente sí, tus, digamos que tus sospechas son reales. Recuerden, amigas y amigos, que si desean una consulta privada, personal conmigo, ya que les lea el tarot, la carta astral, pueden comunicarse conmigo al 992, que más, Dios mío, no veo acá. Está en la pantalla el número 992-848-247, 992-848-247, ese es el número de las citas personales, ¿ok? Y bueno, ya estamos terminando el programa y les quería dejar una reflexión por acá, ¿no? Estamos viviendo momentos muy convulsionados en nuestro país, vamos a continuar con esta situación por lo menos hasta el final de este mes, porque las posiciones astrológicas están muy fuertes, todos los planetas están directos, amigas y amigos, todos. Pero definitivamente la conjunción, la posición de ellos nos está moviendo el mundo. Recién a finales de mes, Plutón retrogradará en Capricornio y hacia el 10 de mayo retrogradará Mercurio y también retrogradará Júpiter y bueno, pero al momento, ahora, todos los planetas están directos, ¿ok? Ciertamente de que estamos un poquito convulsionados por todo el tema político que se vive en nuestro país, pero no debemos de descuidar nuestros emprendimientos personales, porque la energía aquí para nosotros está para emprender, para salir adelante, ¿no? Para poner ya sea ese pequeño negocio o para darle mayor fuerza a tu negocio, a tu trabajo, ¿ok? Así que ya saben, amigos, a ponerle empeño a eso, a nuestros proyectos personales, porque el dinero está ahí, los planetas están ahí, te dicen, activa tu energía para salir a hacer reporte, para ganar dinero, para activar tus proyectos, para terminar, para limpiarte. Este es el momento antes de que los planetas retrograden. Cuídense mucho, mañana los espero, como todos los de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Bye bye, chao, los quiero.